Señoras de Rijando TV, nosotros nos encontramos en este momento con uno de los personajes más emblemáticos y llamativos de las redes sociales de Honduras, nada más y nada menos que con el multifacético y talentoso Jope. ¿Cómo estás Jope? Hola aquí, súper emocionado, súper contento de venir a este Geek Bazar a pasarla increíble. Ok, y vemos que te haces acompañar de uno de los Siete Pecados Capitales. ¿Cómo estás? Bien, yo estoy aquí disfrutando de todo esto. ¿Cuál es tu nombre? Nati Castillo. Nati Castillo, hola prima, ¿cómo estás? Yo soy Nicolás Castillo. Jope, Jope, voy a andar hoy el cosplay de Misty. Hoy ando Misty, pero versión masculina. ¿Misto? Misto, andamos de misto, entonces. Contando, ¿tenimos el fin de semana pasado haciendo un estándar? Sí, es que lo que pasa es que nosotros ya nos metimos muy de lleno a este mundo de ser cosplay, las presentaciones y todo, y la verdad a mí no me importa tanto ganar o los premios, sino que lo que me gusta es darle exposición a muchos tabúes que hay dentro de la misma comunidad otaku, porque cuando una persona va de un cosplay que sea femenino y lo hacen masculino, tienen controversia. Si un personaje tiene un cuerpo hegemónico y usted va con sus kilitos de más, también es controversial, entonces yo quiero dar la exposición a que todas las personas que quieran hacer cosplay se animen y lo hagan porque todos podemos. En realidad, ese es el verdadero espíritu de un cosplayer, no importa si sos alto, si sos chaparro, si sos trieño, si sos blanquito, gordito o flaco, lo que importa es que le pongas mucho ánimo a desarrollar tus cosplays. Contando, ¿y a vos qué te inspiró a vestirte como uno de los siete pecados capitales? Pues la verdad, es un buen personaje y todo el mundo me lo anda pidiendo, entonces aquí andamos complaciendo cada cosa que me piden y cada cosplay que me piden yo lo hago. Ah, bueno, y cuéntame, ¿y qué han pedido de nuevo para una nueva convención? Me han pedido de Kinev Sunoyabai, el Pilar de la Serpiente y pues próximamente lo van a ver en otro... Pero hay otro icónico y emblemático que siempre le pide es a Yumeko Ayabami porque ella es la kakegurui oficial. Ahí está, ella es la oficial. Ajá, y Yope, ¿con qué nos vas a sorprender en un nuevo evento? Yo solo sé que para todas aquellas personas que sean amantes de los furros, les va a encantar. Y como ya me habían regañado de que no estaba en las tendencias de cuáles animes tenías que ver, vamos a ir de Demon Slayer. Así que prepárense porque eso va a estar muy bueno. ¡Vamos en dupla! Bueno, ya lo vieron, Yope aquí en Rigiando TV. Nosotros continuamos con más aquí en el Geek Bazar número 4. ¡Gracias! ¡Gracias!